¡Suscríbete! 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 ¡Nivel asalto! Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Segundos, fuera! Tercera y última sesión. ¡Gracias! 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 Para obtener el trofeo vamos a ganar a este cuarto método a toda una subcampeona de España y campeona de Cantabria a una chica que siempre hace librar los pabellones Mariluz, la Jochica de Árbitra y tenemos y escuchamos el veredizo árbitral vencedor a los puntos por decisión unánime Esquina Roja, Alberto García Mariluz, la Jochica de Árbitra Mariluz, la Jochica de Árbitra Gracias.